Che Juan, tenes que grabar la intro del video ¿Qué intro? Che Juan, no te olvides de grabar la intro ¡Eh! ¡Tabuyo! ¡Grabá la intro! ¡Grabá la intro, Tabuyo! ¡No te olvides! Sí, ya sé, me olvidé de grabar la intro Estamos en un video nuevo Y como me olvidé de grabar la intro, va a ser breve Lo que vamos a hacer en este video, va a ser el primer video de una serie Que espero que sean varios Que va a tener solo como objetivo Mostrar las maravillas naturales de nuestro país Y como este va a ser el primero Elegí la más importante Que en realidad es la más importante porque aparece En el top mundial de las maravillas del mundo Naturales Que son las cataratas de Iguazú Así que estamos camino a Puerto Iguazú La ciudad Por defecto que hay que ir para visitar las cataratas de Iguazú Y mañana Vamos a estar visitando las cataratas Las cataratas de Iguazú Iguazú se encuentran en el noroeste argentino Más precisamente en la provincia de Misiones Son reconocidas como las cataratas más espectaculares del mundo Habitadas históricamente por guaraníes Durante la historia se fueron convirtiendo en un atractivo turístico De los más importantes de nuestro país y del planeta Tal es así que las llegaron a visitar 1.600.000 personas en un año Se encuentran en territorio argentino Pero también en territorio brasileño Y obviamente hace ya mucho tiempo Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad Y estamos ya aproximándonos De lo que es el Parque Nacional Iguazú Desde acá se accede a las cataratas del Iguazú Es una ruta demasiado turística Está siempre lleno de autos colectivos Tours y demás Pero un dato muy curioso Y a la vez muy importante Es la velocidad máxima de esta ruta En esta ruta no se puede ir A más de 60 km por hora Siendo una ruta nacional Que normalmente la velocidad máxima es 110 ¿Por qué no se puede superar los 60 km por hora? Porque hubo a lo largo de la historia Muchos choques con animales Atropellamiento de fauna autóctona digamos Sobre todo especies como el Yaguratec Están en peligro de extinción Y es muy peligroso que se sigan matando a especies Solamente por accidentes de tránsito Así que está toda la ruta repleta de carteles Y está muy controlada por esta cuestión Un automovilista atropelló y mató A una Yaguratec hembra que estaba preñada Esto sucedió en misiones Muy lamentable el hecho Perder un animal de estos de ríos Un daño muy importante a la fauna misionera Y al ecosistema que cuidamos todos los misioneros Repelente, agua Estamos adentro muchachos Y estamos adentro por fin del Parque Nacional Iguazú Una de las 7 maravillas naturales del mundo Y está acá en Argentina Compartida con la frontera con Brasil Ya empezamos con la entrada Y la primer parada que vamos a hacer Es la más famosa de todas Que es la Garganta del Diablo Nosotros ahora estamos acá Y nuestra primer meta Va a ser esta La Garganta del Diablo Es el salto de agua más grande que tiene el parque Y el más impresionante de todo Y el más imponente Está bastante lejos de la entrada también Y hay muchas formas de ir Por supuesto nosotros vamos a agarrar La más fácil Que es el trencito Ahora si estamos a punto Vendrá la Garganta del Diablo 1500 metros cúbicos de agua por segundo Creo yo Que es de los espectáculos naturales Más lindos del mundo Este sistema de pasarelas Es lo que te lleva La Garganta del Diablo Están construidas sobre el río Azú Primera vez que vemos el parque ¿Qué espectáculos? Y por el momento lo que vamos viendo Me parece una locura Yo la última vez que vine Era un huachín Muy chiquito Y creo que no recordaba tanto La inmencia del verde huacho Está reservado También es muy loco pensar Que hace un par de años Creo que fue en el 2014 Hubo una crecida La más grande de la historia Según tengo entendido Que fue tan grande Que se llevó estas pasarelas Las llevó completamente Ahí se pueden ver Restos de pasarelas Que se llevó la crecida Y quedaron ahí Y acá se ven más Es como un naufragio de pasarelas En este momento estoy viendo La Garganta del Diablo Yo creo que es muy difícil Poner en video En imágenes La sensación que te genera estar acá Yo creo que no se llega a transmitir en video Como lo van a ver ahora Realmente lo que se siente Ver esta caída de agua Increíble Muy bien Gracias a ver Ahora me gustaría contarles una historia que nos va a remontar al pasado, lo que mucha gente no sabe de un lugar secreto que existe en el Parque Nacional, que no todo el mundo tiene acceso, y yo pude acceder hace un par de años. Este material nunca lo subí, va a ser la primera vez que lo muestro, porque fue resultado de un viaje que al final no pude terminar el video, pero me quedé este material que tenía muchas ganas de mostrarlo. Y en este momento me gustaría que pasemos dos años para atrás, para ver de qué se trata esta historia. Ya estamos acá preparando las bicicletas, estamos con Ale. Ale, ¿qué recorrido vamos a hacer hoy? Mira, vamos a recorrer un antiguo camino interno del Parque Nacional Iguazú, que nos lleva hasta un punto histórico que se llama Puerto Canoas, y después otro camping que está abandonado también, que es parte del recorrido. Así que es un área prístina dentro del Parque Nacional Iguazú, hermoso para visitarlo. ¿Y cuántos aguarateos vamos a ver? Uh, eso no sé, tenemos que empezar a alargarlos de ahora, así que por ahí, aunque sea uno, estaría bueno ver, eso sería mucha suerte. Bueno, tiene sus ventajas, andaremos baja en la selva porque podemos encontrarnos con animales, por ejemplo, acá podemos ver las huellas de un pecarí labiado, que son como dos pezuñitas, y podemos caracterizarlo porque tiene como un espacio grande entre las pezuñas. Entonces, esto es pecarí labiado, que es lo que más le gusta comer del jaguarate. Así que por ahí tenemos suerte, chicas, hoy, eh. Y ya no sé si empiezan a escuchar el sonido de la garganta del diablo. Nos vinimos hasta una zona del parque, que no es de uso público, sino que solo está autorizado Ale, nuestro guía. Eh, completamente natural, completamente sin explotación turística, para ver esto. Si, la verdad que en estos diez años que estoy pedaleando por acá, una vez llegamos a un... a un lugar, y pueden creer que había un tapir grandísimo, recién, recién muerto, pero no fue por causas naturales. Lo había cazado un jaguarate, así que imagínense, tenía cerca del cuello, por acá, las marcas de los colmillos, que recién, recién lo había cazado. Así que eso fue lo más increíble. Pudimos ver durante una semana, como el jaguarate venía, y si iba comiendo a poquito el tapir, y lo iba arrastrando, y lo iba llevando hacia el monte, así que fue increíble. Nosotros no pudimos seguir andando en bici por una semana, porque era bastante peligroso, pero ya la experiencia de haber llegado, de haber visto el tapir ahí, cazado, fue increíble. Y acá llegamos hasta un lugar que nos recomendó Ale, esto es un restaurante abandonado. Esta zona, antes de la creación del predio del parque, era donde normalmente se avistaba cataratos del Iguazu. Con la creación de toda la infraestructura donde vamos a ir después, esto se abandonó. Y acá hay un restaurante, de acá salían colectivos, de acá se visitaban normalmente cataratos del Iguazu. Muy loco vivir esto, porque si se quiere parte de la historia del parque también, es que no todo el mundo accede. Estamos hablando de un lugar abandonado, donde normalmente se hacían antes las visitas turísticas. Miren esto. Es una especie de salón gigantesco. Muy loco, nunca me esperé estar haciendo esto acá. Exploración urbana en las cataratas del Iguazu. Esto era un restaurante. Acá, eso probablemente hayan sido pajarillos. Esto debe haber sido la cocina. Y esta habitación está súper oscura. No puedo creer dónde estoy. Esto es increíble. Muy poca gente puede acceder a este lugar. Sí. Algo que me llama la atención del parque nacional Iguazu, es que muchas veces hay que comer enjaulado. Como verán dónde estoy ahora. ¿Esto por qué es? Porque en el parque hay mucha presencia de coatíes. Son unos animalitos que no sé cómo describirlos. Por así decirlo, podemos decir que son como unas jardillas más grandes y de monos. Que están tan acostumbrados a la presencia humana, que muchas veces te roban la comida. Entonces, es muy molesto comer en el parque siendo acechado, digamos, por estos animales. Pero qué pasa. Esto es 100% culpa del humano. Porque el humano es el que muchas veces se encarga de alimentar estos animales. Como vieron, vine al parque hace un par de años. Que fue justo en época de pandemia. Cuando el parque recién estaba abriendo nuevamente. Después de un año, casi dos años de no estar activo. Y me pasó cuando vine esa vez al parque, que no había coatíes. No vi ni un coatí. Es porque al no haber humanos, se desacostumbraron de recibir comida a diario. De parte de los humanos. La persona es habitar esta zona del parque. A mí me vio en la garante del diablo. Pero son 275 saltos de agua que ahí las cataratas igual. Me cuesta muchísimo calcular y dimensionar todo el agua que corre por acá. Bueno, las cataratas también se pueden visitar del lado brasilero, que dicen que tiene una perfecta, que está muy buena, que es distinta a la que tenemos aquí en Argentina, pero nosotros no vamos a ir. Hoy no le decimos el mejor día para venir, es muy probable que se largue a llover ahora. Si bien el plan ideal es nunca venir con lluvia, cualquiera diría que no tiene mucho sentido venir acá con un clima feo, yo creo que nosotros podemos aparecer igual, no todo el mundo viene a las cataratas en lluvia, se siente hasta muchas veces más original, los colores como el verde se resaltan mejor, hasta podemos decir que sentimos que estamos adentro de las cataratas. Y se terminó nuestra aventura por las cataratas, en este momento estamos en el hito de las tres fronteras en Puerto Iguazú, si quieren saber de qué se trata esto les recomiendo que vean el video que sigue de este, que va a estar pronto en mi canal, al final nos tuvimos que ir rápido, al final nos tuvimos que ir rápido porque se largó a llover más fuerte cuando estábamos en el Parque Nacional Iguazú, pero nada, es muy loco pensar que tenemos una de las siete maravillas naturales del mundo en nuestro país y viene gente de todo el mundo específicamente a verlo, queremos agradecer a Visit Iguazú que nos facilitó muchas cosas para este vídeo, invitarlos a que vengan las cataratas y no se olviden de suscribirse al canal, compartir este vídeo y comentar, que me ayuden muchísimo a que este canal siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!